¡Hola a todos! Tower, sí, Fantasy, vámonos, ¿no es cierto? Hola a todos, bien es Rancho Tower, vamos a abrir una colector de Red War Llega tarde este video, hay una razón importante Para Magic generalmente tenemos una wish list, o sea una lista de pedidos de ya los clientes Entonces Magic lo tenemos que abrir con la mayor presura o premura posible Y no queda tantas casas para abrir Ahora sí, ahora sí dejamos una caja de colector para abrir a futuro Los precios de Red War han sido un chiste, a veces bien contado y a veces mal contado Como las tiendas podían empezar a vender productos desde Pre-Release Las cajas estaban hiper mega baratas Pero ahorita que ya hay como un meta o algo así, medio definido Se arreglaron La parte divertida y que quiero que quede en video es que abrí 18 cajas y no me salió ni un Ursa mítico Ni un Azahili No sé si es porque las cajas están localizadas, no sé si es porque están sorprendedas, no tengo idea Si luego un día alguien que trabaja en Wizards ve este video, estaría padre saber por qué Si es porque tengo mala suerte, pues bueno, lo acepto En fin, primera rara ya no hubiera visto, una Battlefield Forge Que no es foil, me pidieron una foil Pero está bonita Uh, Road Pass Purify Pero vamos muy bien en la caja ya Esta mona es el highlight en verde de la expansión Como no había commander deck con verde en esta expansión Gabin Birgy decidió pasarse de lanza y darles a los jugadores de verde algo súper chido Es una elfa duida Que es 4x4 Que las tierras que controlas y las tierras en tu biblioteca son básicas Entonces, sí Explosive Vegetation o cartas que rompean directo a la baraja Se rompen duro Esta es la primera cosa muy buena y empezamos con lo malo Hay una queja con estas cartas En esta caja Cada sobre trae al menos 4 de estas cartas Estas cartas ya no valen absolutamente nada Porque salen un montón La versión que vale es esta El Schematic Pero vale incluso menos que la original antes de que saliera Y las otras valen de 25 centavos a 3 dólares Así, no importa la realeza La única que vale es Moxamber Porque es Moxamber Y cuesta 30 dólares A lo mucho Entonces, sí, está feo Pero bueno Tenemos un Prismatic Talisman Schematic Un Sprinted Drum Schematic Un Defense Grid Normalito Optimus Prime Hero Ok, esta es la otra parte buena de las cajas Las cajas de Collector Pueden traer Transformers En este marco Este de Shattered Glass Que es de un momento en la historia de Transformers En la cual los buenos son los malos y los buenos son los buenos Entonces, aquí Optimus Prime Hero En realidad es el villano Y los foil de estas cosas Yo abrí 4 Collectors Esta es la quinta Y no ha secado ninguno Estos tampoco están asegurados Hubo cajas en las que no abrí de estos De los Shattered Glass Grandes cartas para colección Honestamente tengo todos pedidos Por un solo cliente Insisto Grandes cartas para colección Y los foil cuestan Hay páginas que las listan en 250 dólares Hay páginas que tienen 800 dólares Cuando se le van a estar en 1200 algunos Específicamente Los que parece que se pueden jugar Optimus es colección Es él Él es el Autobot Entonces Está chido Vamos a ponerlo acá Vamos a separarlas así Tenemos un Kyla's Command Extranet Foil Y una Power Stone Que es un Topter Según yo todos los tokens Foil de la expansión Son Power Stones Y por atrás es otra cosa Entonces vamos a ponerlos en la cara Que son otra cosa Aquí es un Topter 1-1 Que Vuelve No sé Que lo pone Pero está chido De la parte divertida De estos sobres Es que están hechos Para que no Se doblen por dentro Eh Que chido Ya venía Doblada la carta Viene dañada Que ustedes lo vieron Salida de sobre Este Un token dañado Gracias a Dios Gracias a Dios Solo es un token Son tres o cuatro 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 comunes Dos incomunes Una tierra básica Es súper bonito Ven nomás ahí La figura De un Mecha gigante De un ángel Stonebrain Se empezó a jugar en moderno Algún loco hizo que Monogreen Devotions Empezara a ser viable En moderno Y le ganó a Mingucha En Strip Entonces Tal vez Karen vea su final Tal vez no De Stonebrain Ahora Extended Muy bien Glint Raker Que no sé qué hace Cuesta cuatro Es uno tres Es un Drake Vuela Gana más X más 0 Donde X es el mayor Mana cost Entre los azuajes Que controlas Y con ese año de combate A un jugador Puedes hablar Esa misma cantidad De cartas Del topete dek Y pones un artefacto Regulado en tu mano Y el resto en el cemeterio Está padre Ojalá gustara menos Ok Self Assembler Schematic Foil Millstone Normal Mox Amber Schematic Ah que buena caja Esto siempre debió ser para mi Muy bien Tenemos un Arcee Sharpshooter Normal Y un Journey Skite Schematic Foil Ojalá no fuera foil Porque nos pidieron Todos los schematics En no foil Pero Wow Que bueno que guardé esta caja Para abrirla en el En el video Ninguna de las cajas Que habría estado No siendo buenas Así de fácil Son Cuatro comunes Dos en comunes La tierrita Ve nomás Están bien guapas Estas tierras También Loranos de Third Pet Diablo Intente Extended Se dieron cuenta Cómo esto pasó De 40 dólares A 3 Gracias Standard The Archimandrite También está buena Sacada Muy bien Foundry Inspector Foil Ornithopter Escomatic Muy bien Astro Seeker Leader Está chido Una Chromatic Lantern Una Power Stunt Que es un soldado Chromatic Lantern Foil Vale como lo mismo Que la Loranos Porque Cajas de colector ASMR De sobres Entonces Cuatro comunes Las dos obligadas Esta mano está buena Muy buena Montaña Legions To Ashes Salt Partition Extended Muy bien Hexabuzz Como Pentabus Pero un Hexabuzz Varnish Heart Foil Escomatic Swift Boots Normal Black Blade Reforged En Escomatic Esta no la había visto No nos había salido Que bonito Gold Buck Humanities Ally Otro transformer Normal Y un Mechanized Warfare Extended Foil Y una Power Stone Que otra vez es un Doctor Ok La última Carta De la Que por sobre Me da Más de ruido Pero Aparentemente Puede ser cualquier Cosa de la caja Entonces Muy bien Un Ursa Power Stone Protigy Heavyweight Demolisher Una isla Muy muy bonita Con un Golem Ahí enojado Root Wire Amalgam Este es el segundo Que veo en todas Las cajas que abrí Muy bien Root Wire Root Wire Amalgam Portal de Pirexia También Rescue Retriever Ojalá gustara uno menos Ornithopter Seal of Valor Schematic Howling Mine Y el Transformer Es un Blaster Combat Decade Y Uh Esta con un Copia Foil Schematic No la había visto Tampoco Está bonita Ojalá no fuera Foil Y Un Soldado Power Stone Vamos a La mitad de la caja No puedo abrir el sobre Ahí está Si para ustedes esta caja está me A los otros unboxing que han visto Imagínense las que abrí Esa es la mejor de todas Es bien triste Bien Bien triste Bueno Elemental Que es Power Stone Si Siempre Ok Entonces Vamos a Eso Un Forest Bien guapo Han salido tierras diferentes Que bueno Simian Simulacrum Ojalá se juega más Gran carta Whole Kills Finance Meditation Me Scholar of New Horizons A mi me gusta esta carta Pero También Está como me Mirrors Bubble Que ya no vale Absolutamente nada Aunque es Esquematic Esfoil Ivor Tower Uh Precursor Golem Tampoco lo había visto Está muy bonito Esquematic Y Flame War Brush Veteran Normal Y Ashknot Alter Foil Uh Que bueno Ashknot Alter Foil Ojalá no salga el Esquematic Digo El Ashknot Alter Foil También ya costó 5 dólares Así que Habrá quien sea feliz Habrá quien no Yo se lo digo Como están los precios Yo abro cartitas Y ya Planes Diferentes a las anteriores Tocasias Welcome Gran carta limitado Perennial Behemoth 3 Series Devastation No sé qué es esto Piles X Vidas Y pones X Powerstones Girados Y luego Otras que 3 ganan Menos 0 Menos 1 Donde Igual los autobags Se controlan Eh Eh Está padre Está padre En el deck De los Necrones Sí Love Valor Pristine Talisman Schematic Mystic Forge Que vale 3 o 5 dólares Por ahí Slicer Hard Muscle Normalito Y Feldom Runham Scavator Estamos jugando Monored Estamos intentando que Monored funcione en Standard Ojalá lo logremos todos En un trabajo De equipo Construct Que se ve chistoso por arriba Keeper of the Karens Uh Calamity's Wake Foil Isla Que también es diferente Ok Muy bien Deathblood Ritualist Sarent Great Worm Ok Urza Chief Artificer No es el mítico que busco Founder Inspector Foil Soul Guide Lantern Unwind Ending Clock ¿Se acuerdan cuando se costaba 40, 70 dólares? Desafortunadamente yo también Ratchet Field Medic Y Key to the City Foil Schematic Lo más chido de este foil es que intenta emular el foil viejito Ahí está la estrellita Se ve bonito El arte no tiene foil Digo, obviamente está hecho con formas de foilear nuevas Pero El intento se agradece Al sobre Todavía vamos bien Vamos a sacar otro Transformer Shadowglass Vamos a quedar esto de una vez Porque luego Me emocioné Creo que hay otra carta atrás Más production Un Swamp Que también es diferente Lo que ya vamos a ver Muy bien Está bien guapo Está bien, bien guapo Painful Quandary También esto costaba la vida y ya no Tocasia The Excite Mentor Sarian Avenger Este muro está bien bonito Está bien barato Lleve todos los que pueda Lo más rápido que pueda Burnish Heart Immersion Bubble Que ya no vale nada Ranch Hunter Spike Prall Stoic Strategist Shattered Glass Es un 3x3x4 Blanco Cuando ataca Exiles hasta un otro Permanente Girado Perdón Creatura de vehículo Girado Mientras esta carta Permanente exiliada Su dueño La puede jugar Y cuando juegas Una carta exiliada Con este mono Robas una carta Y Lo conviertes Bueno hay una buena Ice of Gaia Que también está bien guapa La parte detrás De Prall dice Es un Pursuit Vehicle Tiene Living Metal Living Metal significa Que es una criatura Además de ser un vehículo Y que cuando Otra criatura O vehículo Entra al campo de batalla Bajo tu control Le pones un Contador más o menos A este mono Y si es la segunda vez Que esta habilidad Se resuelve este turno Lo conviertes La parte divertida De convertirlo Es que solo lo volteas No se exilia y regresa Entonces los contadores Se quedan Muy bien Proud Stoic Stragist Esto ya puede salir Un hobby Un hobby Por favor Para tenerlo en la carpeta Por los siglos De los siglos Para venderlo A través de la página web Construct Trans Esta carta está buena Forrest Forest guapo Con un gusano Que parece una deliver URSA Lord Protector El primero Foil 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 No más Ursa Planes Walker Primero que abro En 19 cajitas Artefactos instantáneos Y Sorcery Spells Que casi les cuestan Uno menos Y por 7 Y por 7 Si controlas Ambos Ursa Y un artefacto Que se llama The Mindstone And The Whickstone Exilelos Y conviertelos En Ursa Planes Walker Actívalo solo Como un Sorcery Y pues aquí está la parte de Ursa Con arte Que tiene la Whickstone Y la Mindstone Y no sé qué hace Porque no tengo la otra parte Pero Ahí está Ursa Lord Protector Staten Wormlet Scavenger Brawler Solgad Lantern Foil Self Assembler Mesmeric Orb En cosa de esa Escamaric Starscream Power Hungry Otra vez Y Drafna Founder of Latna Extended Foil Gran carta Vale bien poquito Dos sobres Otro Ursa Otro 3 Normal Foil Extendido Alterno Creo que no hay alterno De todas las formas Y de todos los tipos Montaña Ursa's Command Se parece a la Ursa Que quiero Pero no es ese Otra buena Ice of Gaia Wood Color Automaton Mirrors Bubble Foil Ya ven porque ya no vale nada ¿Cuántas llevamos? Chromatic Stars Comaric Freediction Revoker Cyclonus De Sabo 2 Skyder Beam Batallion Extended Foil Mítica Extended Foil De 2 dólares Toda la diversión Y Ah olvidé quitar el token Entonces Si Aquí La producción Nos hace el favor De traernos Otra parte en foil Para que todo brille Grande la producción Uno aquí no más grave Entonces Están estas dos cosas foil Cuando lo juntas Se convierte en Ursa Planis Walker Es un planis walker legendario Que se llama Ursa Bueno es un tipo Ursa Y dice que Puedes activar Las habilidades de loyalty De Ursa Planis Walker Dos veces cada turno En lugar de solo una vez Bueno El doble de veces En lugar de solo una vez Puede ser relevante Y Más 2 Entra con 7 Y Más 2 Artefactos Extendedores Sorcerer Spells Que gastes este turno Cuestran 2 menos Y ganas 2 vidas Más 1 Robas 2 cartas Y descartas 1 carta 0 Pones 2 Soldados 1 Menos 3 Exiles un permanente No tierra Y menos 10 Artefactos Y planes walkers Controles Ganan indestructibles Este final del turno Y destruyes Todos los permanentes No tierra Que controles Power level Este ad hoc A la época Pero Ursa el protector Por si Está muy bueno Último sobre De este maravilloso video En el que he sido muy feliz Abriendo Magic No me divertía tanto Desde que abrió Infinity Uno creería que eso Fue hace Poquito Y si lo fue Pero había tantas cosas Y ya ni se Entonces tenemos Un constructo bien bonito Que no había visto Está súper guapo Estos dos Y Ahora sí Airlift Chaplain Gordon Warplow Prison Sentence Tocasius Dickside Corrupt Giant Syndrome Planes Con el Eva Y con el Ángel De Evangelion Volando Titanius Command Me Ya no Voy Este es De dos dólares Ok Blast Furnace Hellkite Esta mano está bien Bueno Para comander Multiplayer Vuelta Vuelta Tiene Double Strike Y las que te vas Abrecando A tus oponentes Tienen Double Strike Lo puedes jugar De repente El Artifact Offering Te lo deja jugar Con Flash Y si sacrificas Un artefacto Le baja el coste En lo que coste El artefacto Y Este Puede ser que Alguien le pegue A otro a alguien Y lo juegas Este y lo mata Ajaja Y ya tú lo matas A él de regreso O no sé Pero Gran cantidad Splendid Drum Esquemaric Foil Bonzo Se parece a la espada De Nightmare De Solcaloo Key to the City Esquemaric Optimus Prime Hero Que no es Foil Ni modo Howling Mind Foil Y era La última Carta De La cajita Muy bien Vamos a ver Que Que logramos Hacer con esto La Wilson no era De esta caja La trajo producción Se abrimos Un universal Lo protector Este Esto que no vale Nada Pero debe valer Esto valía No sé si ahora Salen Avenger Este Este usa Más o menos Caro Y seguimos Dando aportos Pero ahí se vale Este modo también valía Un poquito Sol protection Esto no vale Nada Double intent O Diabolic Como se diga El Purifier Y una forja De 2 dólares Mientras que Con los Transformers Esto va acá Abrimos El Pro Y abrimos El Optimus Prime Entonces yo digo Que aquí Si son como Este modo está Como 25 Y este modo está Como 15 Está padre Y de los Artefactitos Bonitos Que salen Un montón Como ya vieron El único Rescatable Es El Mox Tal vez El Hashnot Alter Tal vez Y solo Tal vez Y solo Porque es Foil Pero el Mox Amber Mox Amber Es rescatable Está como En 40 Tal vez menos Ya Y Básicamente Esto Muy bien Gracias por ver el video Nos vemos en el próximo La verdad Está Chilo abrir Esta caja de Magic Y Ahorita veo que más Abrimos Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el Optimus Prime Hero Bye